Cierra la puerta, no abra hasta que le diga que es seguro Pero que cojones Van a venir más, eso no me cabe duda No, 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 no 16 tiros ¿Cuántos malditos nazis hay en este mundo? No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Ya está! ¡Es hora de abrir el sótano! Es el puto amo, ¿no? En plan... Apenas 20 de blindaje... ¡A tope, a tope! ¡A tope con todo! ¡Todos los nazis muertos! ¡Puede! ¡No he dicho nada! Madre de droga... ¡Dios! ¿No podría subir por ahí? ¡No! ¡Vaya! Es lindo... ¡Oye, joder! ¡Oye, hostia! ¡Ahora! ¡Ahora, cojones! ¡Ahora, cojones! ¡Quita, hostia! ¡Hostia puta! ¡No, no, 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 no! ¡Uf, qué bien! ¡Qué conveniente! ¡Ahora, cojones! ¡No me quedo! ¡Me cago en la puta! ¿Por dónde viene? ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Eh, eh, eh! ¡Tiene mercenario! ¡Que necesaria! ¡Suscríbete al canal! ¡Joder! ¡Los putas balas! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Qué innecesario! ¿Dónde cojones? ¿Dónde está? ¡Fue perdido! ¡Fue perdido! Vale, vale, ha perdido. ¡Pero si ya estás al aire, ¿no? No puede ser. ¡Una putada! Tengo que seguir con esta. ¡No puede ser! ¡Hostias! ¡Hijo de puta! ¡Toma, hijo de puta! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Qué puta limada! ¡Familia desaparecida! ¡Soy lo único que tiene! Tres anarquistas cercados por tradición Berlín En el mundo de tres anarquistas Una mujer, dos hombres Todos ellos identificados como estudiantes En un grupo terrorista local Fueron juntadas a ir para la orca Muy bien ¿Qué más? Nota de Kessler No debo olvidar nunca lo que dijiste, Sofía Cuestionar la autoridad Lucha contra los derechos del prójimo Y todos los seres humanos Lucha con la igualdad Seré bueno Muy bien ¿Qué más? Carta de Sofía Receta médica Barbital Para la depresión Muy bien ¿Qué es tu manila? Me geht's good Pase, agente Blascovich Deberíamos estar en marcha Mis cosas Enviaré a alguien a Borreyes ¿A dónde vamos, Kessler? A Wolfborg Helga estará allí Con la carpeta de documentos ¿Qué hay en Wolfborg? Muerte, agente Blascovich Muerte ¡Gracias! ¡Gracias! entre Gracias.